4 jaibas crudas, 200 gramos de pulpa de jaiba, 250 gramos de camarones, 800 gramos de jitomates maduros, una cebolla mediana, 3 dientes de ajo, 5 chiles guajillos, un chile jalapeño, una raja de canela, 8 pimientas negras, una pizca de comino, 50 gramos de masa de maíz, una rama de epazote, sal al gusto, un cuarto de taza de aceite y 3 litros de agua hirviendo. La jaiba se parte y se lava al igual que los camarones. Asar los jitomates, cebolla, canela, pimienta y los chiles. Después moler todos los ingredientes y colar. Calentar el aceite y freír la salsa hasta que se sazone. Luego añadir la jaiba y el camarón. Cocinar entre 5 a 10 minutos y poco a poco agregar el agua hirviendo. Checar de sal. Diluir la masa de maíz en agua o vino blanco y agregar al caldo. Después el epazote y el chile verde. Si desea hacer bolitas de masa, añadirlas al caldo. Finalmente checar de nuevo el sazón y hervir.